Los artesanos de Talavera podrán concurrir a las nuevas ayudas que desde el Ayuntamiento a través del organismo autónomo local IPETA se convocan por primera vez obedeciendo a la demanda existente por parte de los propios artesanos. La finalidad es subvencionar hasta el 50% de los gastos que les supone la participación en las ferias del sector que se celebran con carácter regional. Se establecen las bases relativas a las subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la promoción de productos artesanos que son seña de identidad de nuestra ciudad. Estas subvenciones lo que pretenden es contribuir a la promoción de los talleres de artesanía talaverana y a su imagen en el exterior. Este apoyo viene dado teniendo en cuenta que la artesanía es uno de los pilares fundamentales de la economía, como ha destacado el alcalde Jaime Ramos. Por ello, nace con vocación de continuidad. Asimismo, podrán acogerse a estas ayudas artesanos de Gamonal, Talavera la Nueva y El Casar. ¿Qué es lo que podemos subvencionar con esto en la participación de ferias? Pues desde el canon de ocupación de suelo, la construcción del stand, gastos directamente relacionados con la participación como alquiler o compra de mobiliario, etc. Incluso el transporte de mercancía, en su momento gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento. La cuantía podrá ascender a 500 euros por artesano. Para esta primera convocatoria se destina un importe global de 10.000 euros, cantidad que podría ampliarse para próximas convocatorias a tenor de la demanda que exista. ¡Gracias! ¡Gracias!